Están asfaltando a Pimentel, arrancó, reactivaron, y lo dijo el ministro de Obras Públicas que eso fue ahora, cuando vino con el presidente ayer, dijo que ya hoy arrancaba, iniciaba nueva vez el asfaltado de Pimentel, miren a Pimentel señores, asfaltándose, Ave María aquí está el alcalde hablando, miren aquí hay júbilo, adelante. Hemos iniciado el programa de asfalto aquí en el municipio de Pimentel, una obra en realidad demandada por todo el pueblo, una promesa de campaña, pero que hoy lo estamos llevando a hechos, gracias al apoyo condicional y firme de nuestro presidente Luis Abinader y un gran equipo de miembros de nuestro partido que hoy en día, como alcalde municipal, tengo que decir lo que estamos entregando, una promesa hecha en realidad. Nuestro pueblo de Pimentel había durado años, primero exigiendo un sistema cloacal, trabajábamos esta avenida independencia completa, introducimos miles, cientos de metros de tubería en PVC y resolvido el problema cloacal. Ahora estamos trayendo lo que tiene que ver asfalto. Hoy vamos a recibir decenas de camiones con cientos de material asfáltico para que Pimentel vuelva a renacer y que Pimentel pueda ser un municipio de avance, de progreso y de bienestar para todos nosotros. Bueno, la gente debe estar bien, bien, bien contenta. Que continúen por un buen rato. Con mucho júbilo allá en Pimentel, señores, el ministro de Lina Ascensión, el presidente de la República, que me recuerdo, señores, cuando fui allá a tres meses de estar instalado a su despacho y que entregamos todo el master plan de la provincia y que nos habló y llamó al ministro y nos reunimos y, bueno, de una vez puso el dinero, vino, coordinamos el consejo del ministro, vino. Señores, y se están haciendo las cosas, se están haciendo y, lógicamente, no a la prisa que queremos porque la transparencia se ha estado cuidando. Y este es un tema que a la gente, pues, muchas veces le importa poco porque desconocen todo esto, pero yo creo que hay que eficientizar el dinero del pueblo. De manera que ojalá este año sea el año, ¿verdad?, de todos y que podamos contar con asfalto y con problemáticas resueltas acá en la provincia de Duarte y en el municipio de San Francisco de Macorís.